El presidente de México, servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y columnista para la revista Petróleo y Energía. El jefe del Poder Ejecutivo Federal, el pasado 4 de marzo, el PRI cumplió 92 años. Finalmente, señor presidente, quisiera saber su opinión respecto a que el INE retira el registro de Félix Salgado y de Raúl Morón y de otros 39 candidatos, solo de Morena, titular del Poder Ejecutivo Federal. Este, pues, mientras el jueves primero de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó los criterios para prohibir propaganda en las mañaneras y no difundir ni logros de gobierno. Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial. Hola, soy Carlos Pozos, mejor conocido como Lormolécula. Saludos amigos de Lormolécula oficial, que son 10 más de vez. Tengo entendido, mi querido Carlitos, que es tu cumpleaños. Por pandemia y por estas cosas de la vida, no hemos podido celebrar contigo, pero a la distancia y por la complicidad de tu familia, el equipo de Sin Censura te quiere mandar las mejores vibras. Que la pases muy bien, gracias por la amistad, gracias por ser el tipo que siempre me ha regalado una sonrisa, que siempre me ha tratado con dignidad, con respeto, ahí en Palacio Nacional, ahí donde muchos te critican, ahí en donde se ha gestado esto de Lormolécula. Mi querido Carlos, que las buenas vibras siempre sean más que las críticas, que la mala leche. Te respetamos, te admiramos, te queremos mucho. Gracias por lo que le das a Sin Censura, pero sobre todo gracias, gracias por ser Lormolécula. Este es una oportunidad única para enviar un mensaje de fraternidad, de cariño, de admiración, de respeto. A una de las figuras más importantes del periodismo en el siglo XXI. Me refiero a este hombre que conocí una madrugada y lo vi siendo el número uno en una fila para ingresar a Palacio Nacional. Carlos Pozos, quien como consecuencia de una mañanera, al ser el experto en materia de petróleo y energía, y al hacer una pregunta a un funcionario, surgió el apodo de Lord Molecula, cosa que él asumió con gran chispa, porque Carlos Pozos es un hombre feliz, lleno de alegría. Lo vemos con sus sacos coloridos como parte de esta fuerza de inspiración mexicana, con sus corbatas de moñito, que también es fruto de la elegancia, de lo tradicional, pero en esta combinación casi sincrética, lúdica, que solamente él tiene. Evidentemente, Carlos Pozos no está preocupado por incomodar al poder político, sino porque México se transforme. Este es el enfoque principal sobre el cual él realiza sus investigaciones, sus análisis, sus preguntas al presidente de la República, y esto lo ha convertido en un blanco de ataques, porque otros están interesados en incomodar al poder político, para a partir de ello obtener beneficios económicos. Carlos no. Carlos está preocupado por el bien común, por la distribución de los recursos entre la gente que más lo necesita, por un empresariado proactivo mexicano responsable, por la seguridad pública, por la producción y la independencia, la soberanía energética, esos son los temas del interés de Carlos Pozos. Ante esta situación, pues también se convirtió en el paradigma, debido a que los medios tradicionales solamente dependían del poder político principalmente, aunque nadie los leyera, aunque nadie los viera. Y esta situación, pues se la revierte, porque con la visión y el enfoque de los medios tradicionales, pues esos enormes recursos dejaron de dispersarse en pocas manos, y ahora se utilizan para otros fines. Todavía no se logra evitar el respaldo o el apoyo del gobierno a los grandes medios. Desde nuestro punto de vista, pues esto es inadecuado. Y por eso Carlos representa la competencia libre, por carriles independientes en donde todos nosotros transitamos. Carlos Pozos también forma parte de una vanguardia de periodistas que hemos abierto espacios interactivos con la gente, que representamos los intereses del pueblo de México. Es por ello que participa en medios como Incorruptibles. Es un fundador de Incorruptibles, y es algo que le agradecemos, porque aprendemos de él a partir de sus grandes participaciones. Hoy es su aniversario, y naturalmente yo estoy muy feliz, porque puedo reconocer también a un hombre que cuando tuve frío, me prestó un abrigo, se desplazó a su vehículo para ofrecerme un abrigo. Cuando estuve cansado, pues me dijo, ¿por qué no vienes y te echas un coyotito aquí en mi vehículo? Falta como media hora para entrar, podemos aprovechar, al fin ya tenemos nuestro lugar. Nos han venido dispersando también en la medida en la que ya no formamos un frente que denominamos primera fila. Sin embargo, en todas las participaciones de Carlos Pozos reconocemos su talento, su amor patriótico, su elegancia, su respeto a la investidura presidencial, que es producto de una lucha histórica, legal y legítima, que el pueblo de México dio como una batalla para su transformación y que él indudablemente le brinda reconocimiento y respeto a la figura presidencial. Aunque para muchos esto sea una cosa que no es. Es simple y llanamente el respeto a la máxima figura política de México. Y además, muy querido por todos nosotros. Pues yo a Carlos le mando un abrazo con enorme fraternidad, con gran cariño, con gran admiración, aprendiendo de él, reconociendo a su familia, que también forma parte de una resistencia popular mexicana. Es bien mexicano Carlos Pozos, lo vemos echándose una birria, una pancita, una quesadilla, unos tamales. Es de buen diente mi Carlos Pozos, lo vemos en el país caminando con su elegancia, con su forma educada de relacionarse con las personas y de él siempre estaremos aprendiendo algo interesante. ¡Feliz aniversario, Carlos! Continúa enseñándonos en el camino del periodismo y desde luego con la dignidad que solo tú tienes, con tu elegancia, con tu arte lúdico. Carlos eres un artista. ¡Felicidades! Quiero aprovechar este video para enviarle un cordial abrazo y una felicitación a mi amigo Don Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molecula por su cumpleaños. Amigo, Tocayo, feliz cumpleaños. Te deseo que te la pases bien en compañía de tus amigos, seres queridos, familia y pues muchísimos años más. Te desea Carlos Domínguez y el equipo de Nación 14. Pásatela bonito, amigo. Querido Lord, me da tanto gusto conocerte, felicitarte en este tu día. Eres una persona muy valiosa para este país, para tus amigos que somos nosotros y deseo mucho que cumplas muchos años, que cumplas tus objetivos. Eres clave para este momento de la transformación que estamos viviendo. Sabes que te quiero, te aprecio, te admiro y sobre todo te agradezco haberme permitido entrar en tu vida, en ser parte de tus amigos. Te mando un abrazo, feliz cumpleaños, mi querido Lord. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajaritos cantan la alma ya se metió que linda está la mañana en que ve